A ver, puedes dejarlas ahí, por favor. Puedo colgar la ropa de Doruk si no necesita nada más. Sí, está todo bien. Puedes regresar al trabajo. Gracias. ¡Ah! ¡Se ha despertado! No hay duda de que despertó. Voy a verlo. ¡Ya voy, cariño! ¡Ya voy! ¡Dafne! 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 ¡Dafne, vamos, querida! ¡Dafne, apúrate, brujita! ¡Aquí estoy, mamá! ¡Oh, señorita! No podrán quitarle los ojos de encima. Mamá, por favor, no empieces. Es que te ves hermosa, mi amor. Déjame verte. Hueles de maravillas, hija. Más vale que te pongas menos perfume la próxima vez. Es demasiado perfume. ¡Llegó, mamá! ¡Es Dennis! Está bien. Lo que nos espera más adelante. Más vale que te pongas menos perfume la próxima vez. Más vale que te pongas menos perfume la próxima vez. Más vale que te pongas menos perfume la próxima vez.